Coca-Cola presenta El primer mes de recaudación, Catastro reunió 4 millones de pesos. Hoy se vende el plazo para pagarle a Ramón Cervantes. Regidora se queja de todo, nadie le hace caso. Agua potable para 18 familias de elegido el refugio. Más de 8 millones de pesos se ha invertido en obra educativa. Habrá una exposición de Ciudad Fernández Antiguo. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día. En su noticiero, edición 21, queda con ustedes, Alejandra Sánchez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco que nos acompañe una vez más en este su noticiero, edición 21. En punto, de las 8 y media de la noche, y a nombre de quienes conformamos, Grupo Informativo 21, le doy a usted la más cordial bienvenida. Noticiero edición 21 está al aire, usted lo sabe, de lunes a viernes, completamente en vivo, de 8 y media a 10 de la noche. Se repite este noticiero hoy mismo, 12 y media de la noche, mañana 7 de la mañana y 3 de la tarde. Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21. Y lo hacemos también a través de nuestra página de Internet. Estamos todo el día cerca de ustedes, en Noticiero edición 21, Río Verde. Les repito, en Facebook, Noticiero edición 21, Río Verde. Llegamos a todo el mundo, allá en las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández, a través de nuestra página, noticieroedición21.com.mx. Y los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce, yo se los repito, 471-28-58, para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Vamos a ver qué es lo que tenemos esta noche, bueno, precisamente en las redes. ¿Qué es lo que dicen las redes? Bueno, fíjese que estos sujetos sospechosos en moto toman fotos de niños y se dan a la fuga cuando son sorprendidos. Tengan cuidado, denúncienlos. Estos dos tipos de las motos. Y bueno, en los comentarios, luego luego al hincharlos, ¿para qué esperamos a que pase otra cosa? Dice Manuel Roilán, ¿y por qué no los atropellaron? Si se ve claramente que tenían la oportunidad de solo darse a la fuga, como quiera estamos en tierra de nadie. Ángel Alá, Ángel dice, dos ocupantes, solo uno con casco, ¿dónde está la municipal? Bueno, y eso era lo menos problemático, lo del casco, dentro de todo. Juan José dice, los hubieran detenido y exigirles el celular a punta de, hay que cuidar a nuestros chamacos, estar ahí. Y ni porque parece que circulan en sentido contrario, los detienen, ¿sí? Iban, se regresaron cuando se dieron cuenta que eran perseguidos. Marcel, línchenlos, Guadalupe, que nos vea, agárrenlos y quítenles el celular. Humberto, la Itálica se hace más promoción con los delincuentes que por anuncios propios. Bueno. Y mire usted, esta es una muy buena noticia. Ladrilleros del Barrio Primero de Elegido, El Refugio, en las próximas semanas, podrían estar recibiendo apoyo de presidente municipal. Gestiones que se están realizando con el gobierno federal. Felipe dice, más leña, Pedro, ¿les van a dar hornos de gas? Lupita, ojalá y sí, para que no haya tanta contaminación. Bueno, es un sueño largamente acariciado, este, precisamente, detener hornos de gas. En operativo, sorpresa, detiene comunicaciones y transportes a taxi que traía los vidrios polarizados y el chofer no aportaba identificaciones. Bucles dice, estamos hasta con esta corrupción, somos los que, lo que los demás, lo que les demás, para que traje con nuestros impuestos, que sea, para que trabaje, será, para que trabaje con nuestros impuestos, que sea parejo. Jaime, el reglamento de tránsito solo es para los ciudadanos. Pregunto, las patrullas no entran en reglamento, vuelvo a preguntar. Amigo, el gobierno, siempre poniendo el ejemplo, son unos, ellos sí quieren andar con los vidrios polarizados. Juan, pónganse a hacer su chamba bien, andan de taxistas que se creen muy, bueno, es que había que tapar prácticamente todo, con su música, todo volumen, bajos, amplis, todo el equipo de audio se creen galanes. Bueno, Ana María dice, así son los policías, solo quieren dinero. Bueno, pues esto es parte de lo que este día tuvimos en las redes. Y más, le recomiendo a usted que siga nuestra página de Noticiero, edición 21 Río Verde. Gracias, gracias a usted por estar cerca y en contacto con sus mensajes, con sus llamados. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos a Seguridad Pública TV, no sin antes recordarle lo que usted, lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Este martes en la barandilla municipal, tripulantes de la CRP-023 aseguraron a quien dijera llamarse Vicente de 48 años de edad con domicilio conocido en la Cruz del Mezquite. El motivo, embriagarse en la vía pública, motivo suficiente para ponerlo tras los barrotes de la barandilla municipal, a disposición del juez calificador en turno. En la calle Luis Donaldo Colosio, del barrio primero de Elegido el Refugio, policías municipales de Ciudad Fernández aseguraron a tres personas del sexo masculino, por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública. Ya en la barandilla municipal, los individuos dijeron llamarse Benito de 45 años de edad, Apolinar de 55 años y Misael de 46 años, todos con domicilio conocido en Elegido el Refugio. Por el motivo de faltar el respeto a cuánta persona le pasaba por el lugar, policías preventivos de Ciudad Fernández aseguraron a quien dijera llamarse Pablo, de 37 años de edad, con domicilio conocido en el barrio tercero de Elegido el Refugio, persona que quedara a disposición del juez calificador en turno. Pablo, de 34 años de edad, quedó tras los barrotes de la barandilla municipal, por el motivo de escandalizar en la vía pública. El aseguramiento se dio en la calle Juárez, muy cerca del mercado municipal. Pablo quedó tras los barrotes de las celdas municipales de Ciudad Fernández, a disposición del juez calificador en turno. Por drogarse en la vía pública, José de 22 años, Mario de 18 años y Enrique de 18, quedaron a disposición del juez calificador en turno. Se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia en comunidades de La Ribera, haciéndole invitación a las personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, a que lo hicieran dentro de sus casas, o de lo contrario estarían incurriendo en una falta administrativa, finalizando el recorrido alrededor de las 12 de la medianoche, sin que se presentaran novedades sobresalientes. Y mire, lamentablemente, el delito que con más frecuencia se comete en nuestros municipios de Río Verde y Ciudad Fernández es el de violencia intrafamiliar. Al estar realizando recorridos de seguridad y vigilancia por elegidos los llanitos por parte de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, preventivos se percataron de una mujer que de manera desesperada les hacía señas para que se detuvieran. Los oficiales detuvieron su marcha y se entrevistaron con la mujer, la cual se encontraba en una crisis nerviosa, manifestando la mujer que su esposo minutos antes le había agredido e insultando. De igual manera, lo había hecho con sus hijos. Oficiales se trasladaron al domicilio de la mujer, observando a un hombre que se encontraba muy agresivo, aún con la policía, por lo que solicitaron refuerzos para poder controlar al sujeto y llevarlo a las celdas municipales. El agresor dijo llamarse Felipe de Jesús, de 22 años de edad, persona que quedara a disposición del Ministerio Público por el probable delito de violencia familiar. La mujer dijo que interpondría su denuncia correspondiente ante la autoridad competente, pues no es la primera vez que los agrede a ella y a sus hijos y teme por la integridad de los menores. Siempre que llega borracho a la casa, es lo mismo, afirmó la mujer. Estoy decidida a interponer la denuncia. Bueno, y vaya descubrimiento. Aseguran que niños limpia para brisas son manipulados por adultos. A pesar de que las autoridades municipales a través del DIF municipal de Río Verde han hecho lo imposible porque los niños limpia para brisas ya no lo hagan más, solo por algunas semanas desaparecen de las calles. Este trabajo que realizan los menores es un peligro constante, el que corren los niños, pues la mayoría oscila entre los 7 a los 15 años de edad, corren el peligro de ser atropellados o de ser levantados para ponerlos a trabajar en los giros negros. Se presume que estos niños son manipulados por un grupo de personas adultas que por lo menos cada dos horas acuden al crucero a recogerle las monedas que han logrado reunir. Estas personas viajan en su bicicleta, tienen una edad entre los 28 a 32 años de edad, cargan con una niña entre los 7 años de edad y por lo menos cada dos horas van por el dinero que los pequeños logran acaparar. A otros niños se les ha visto inhalar resistol 5000 u otro tipo de solventes. Es urgente que las autoridades municipales tomen cartas en este asunto e investiguen si realmente estos niños son manejados por personas adultas, lo que sería un delito. Diariamente se ve a niños nuevos trabajando, principalmente en el Boulevard Carlos Juncutú, Barrios y Calle Morelos. Otra forma de terminar con este peligro es de que nosotros no les demos una moneda a los niños. En este momento, ellos deberían de estar estudiando bajo la responsabilidad de sus padres. Es necesario ver lo que está pasando y quiénes pudieran ser las personas que están poniendo a trabajar a los menores de edad que no pasan de los 15 años. Y mire, ya que los ciudadanos han exigido que se les vigile más de cerca a los vigilantes nocturnos, disculpe usted la redundancia, para que tengan mayor control sobre este tipo de vigilantes, el mando único se ha dedicado a estar cerca de ellos y sobre todo a saber quiénes son. Arnulfo Urbiola Román, mando único en la región media, dijo que se encuentra revisando el trabajo que realizan los vigilantes nocturnos encargados de cuidar algunas colonias del municipio de Río Verde. Dijo que anteriormente estas personas no eran controladas por nadie. Ahora tendrán que apegarse a ciertas normas de seguridad con el fin de que la ciudadanía esté enterado de quiénes son las personas que cuidan de su patrimonio. Mira, ya se han invitado a los encargados de estos dos grupos, que es el comandante de un grupo que se llama BUS y el otro se llama Murciélago. Tienen 10 elementos cada grupo y ya se les invitó a que mandaran toda la documentación para tener nosotros a esos elementos identificados plenamente y darles unas capacitaciones de seguridad para que puedan atender a la ciudadanía y que no se salga de control ese tipo de elementos que están tratando de dar un servicio a la comunidad. Bueno, como te repito, controlarlos es pedir toda su documentación que no tengan antecedentes penales, que no sean gente que tenga alguna situación en conflicto, como que sean alcohólicos, tengan algún problema de drogadicción o simplemente que hayan tenido algún antecedente de robo, para empezar con ese tipo de información. Ya posteriormente se hará una capacitación a cada uno de ellos, en conjunto si es necesario, para que puedan hacer su trabajo de mejor manera y realmente nos ayuden a brindar seguridad a la ciudadanía. No, de ninguna manera no se les permite que porten, a nadie puede tener portación de arma, lo único que se les va a tratar de instruir es en el tolete, para que puedan tener una defensa personal o ya sea que necesiten amagar a algún delincuente que sea encontrado en el acto de la delincuencia. Yo creo que les podemos brindar la oportunidad de que hagan su trabajo y si alguno de ellos no desempeña bien su trabajo, pues pagará las consecuencias de ello y para eso estamos nosotros, para vigilar que hagan bien su trabajo. Miren, le quiero invitar a usted, si tiene necesidad de ir a la capital potosina, que aproveche esta una excelente exposición del último faraón egipcio, Tutankamón. La misma se presenta en el Palacio Municipal de San Luis Potosí. Tengo boletos, boletos de cortesía, si usted va con algunos acompañantes, dígame cuántas personas, y con mucho gusto la Dirección de Cultura y Turismo de la capital nos han obsequiado pases de cortesía. Así que llámenos al 87-128-58 y visite, de verdad, muy recomendable esta exposición que tiene varias piezas originales. Ha estado en París, en Nueva York, en grandes ciudades, está en la capital potosina y el próximo fin de semana es la última fecha, se van el día 5 de febrero. Así que si va, repito a usted, por alguna diligencia, a San Luis, no pierda la oportunidad, llámeme y con mucho gusto le regalamos pases para que vayan a visitar. Creo que cuestan algo así como 80 pesos cada uno, y bueno, pues si van dos, tres, cuatro personas, con gusto les obsequiamos estos boletos. Bueno, fíjese que quien mantiene una política de puertas abiertas es el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández. Se cuestionó al director de la Policía Municipal de Ciudad Fernández respecto a una detención de un joven quien denunció a los preventivos de haberle robado mil pesos de su cartera al momento de su aseguramiento. El jefe policíaco dijo que todo resultó mentira. El asegurado se presentó con su padre y desmintió lo dicho. Así es, mira, este jovencito por ahí andaba conduciendo el vehículo de motor por ahí con algunas bebidas embriagantes, fue detenido, asegurado, se sancionó conforme a lo que es la ley. Por ahí creo que sí manifestaba el jovencito. Al otro día vino el papá precisamente como tú lo manifiestas con el joven a poner esa cuestión de que le había faltado dinero. Cuando ella se le cuestionó al joven, se le hizo ver todas las cosas, pues nos percatamos que realmente lo que el muchacho buscaba de alguna manera suavizar las cosas con el papá y pues como siempre pues echándole la culpa a quien debe de ser porque aquí estaba inclusive el mismo compañero que lo aseguró, él fue el que habló con ellos, se les entregó su infracción correspondiente, y ya no hubo ningún problema en ese sentido. En lo que tú manifiestas, aquí estamos con las puertas abiertas para cualquier situación, no vamos a tolerar actos de corrupción, mucho menos robos que hagan los oficiales en contra de la ciudadanía, pero sí queremos que la ciudadanía sea congruente y que sea realmente real lo que manifiestan y no que levanten falsos incundamentos porque ahorita pues se les va a invitar a que pasen ante el Ministerio Público y pongan su denuncia correspondiente o querella con lo que ellos deseen. José Juan Herrera Sierra dijo que el municipio se encuentra tranquilo, diariamente se recorren las calles, colonias y comunidades del municipio brindando de esta manera la seguridad a la población fernandense. Mira, afortunadamente y tranquilo hemos realizado ya recorridos tanto allá en Atotonilco como en lo que es La Ribera, hemos tenido por allá varias detenciones personas que toman en la vía pública se les hace una gran invitación a que no hagan eso porque precisamente el primer día que hicimos un operativo en lo que es la zona de La Ribera nos trajimos una aproximación de 12 personas detenidas de diferentes lugares. Al presentarse aquí yo les hacía saber que desgraciadamente a veces ocurren riñas al calor del alcohol en donde puede resultar una persona lesionada o una persona obscisa entonces lo que no queremos que suceda eso y sobre todo que se cumpla con la reglamentación aunque es el bando donde mire me están mandando un mensaje todavía no me pueden dar el certificado en el registro público de la propiedad tiene más de 11 días el trámite es una injusticia por favor hagan algo así como yo hay mucha gente esperando en ese departamento urge un reportaje con gusto con gusto estaremos por ahí y se lo haremos saber vamos el día de mañana a hacer este reportaje médico gracias gracias por la confianza historiadores hablan historiadores de Río Verde hablan de precisamente ciudadanos ríoverdenses de los cuales casi nadie habla en la historia encaminados rumbo a los 400 años de la fundación historiadores del municipio de Río Verde habla de personajes de este municipio poco conocidos en los libros de historia habla el profesor Honorio Palovarez se va a Estados Unidos para picar piedra y se convierte en uno de los más grandes músicos en este momento en el género del arpa Santiago Maldonado Reina le compuso le hizo los arreglos musicales del disco del latino de Plácido Domingo ahí aparece incluso los créditos ahí aparecen en esa producción pero también le ha compuesto a esta cantante norteamericana que cantó música mexicana eran una década y media una rosta linda rosta entonces para que sean ustedes se den cuenta de la valía de este riordense de este músico obviamente ahí está consignado él y puedo hablar por ejemplo de Alberto con su seudónimo bueno se pone Holopaine Alberto Holopaine es un dicho de unos 22 años talento fue mi alumno en la normal superior aquel en el mapa y yo veía como me daba sus escritos para que si es que tengo estas producciones léalo a ver que le parece este muchacho antes de sus 20 años había revisado quien le producía un libro que ya tenía ninguna editora en México quiso arriesgarse entonces lo mandó a un concurso a España ya ganó y el premio fue la impresión de ese libro se llama La Ceiba y estoy hablando de dos contrastes mientras Santiago Maldonado Reina es un talento en la música de unos 65 años Alberto tendrá unos 21 años 22 años no sé verdad mire usted este día fue un día histórico indiscutiblemente en la vida de 16 familias que viven a un lado a un costado del canal principal de la media luna el presidente municipal don Guillermo Mendieta realizó el banderazo de inicio de los trabajos de introducción de agua potable con una inversión aproximada a los 60 mil pesos 16 familias que viven a un costado del canal principal de la media luna y calle Matamoros serán beneficiadas con la reposición de línea de agua potable esta mañana el presidente municipal Guillermo Mendieta y el director de agua potable de elegido el refugio José Cruz dieron arranque a esta importante obra y estamos presentes aquí para ser testigos de las actividades que se van a realizar aquí en el refugio agradezco a José Juan Guerrero Urbina que es coordinador de desarrollo social la finalidad también de estar el día de hoy aquí es para hacer un recorrido vamos a ver algunas obras que vamos a programar en el programa de obra para 2017 y sin duda el día de hoy para nosotros es un orgullo estar aquí con todos ustedes ser testigos del inicio de esta obra que va a ser de mucho beneficio para todos los ciudadanos de esta área es casi un kilómetro de esta red de agua potable que vamos a meter y que el día de hoy no hablamos de números de cantidades o de de lo que se va a invertir aquí lo que interesa o lo que importa es el beneficio que se va a dejar a la ciudadanía y para nosotros es pues satisfacción venir a hacer este arranque de obra porque tenemos que informarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo en nuestro municipio todas y cada una de las actividades que realiza el presidente municipal con recursos de la gente pues tenemos que darle información a los ciudadanos que es lo que estamos haciendo y sin duda el agua potable pues es vida y el día de hoy estamos aquí para ser testigos de este arranque de obra les agradezco a todos ustedes su presencia y pues vamos a seguir trabajando vamos a hacer el arranque de obra para que inicien los trabajos el día de hoy aquí muchas gracias y muy buenos días a todos damos inicio a la ampliación de línea de agua potable en margen oriente del canal mediruna en beneficio de 18 familias agradecemos a todos su presencia dice buenas noches señora Alejandra desde hace dos días dejaron estacionado un carro frente a mi casa me resulta sospechoso porque no sé si está descompuesto o porque está ahí como no tengo cochera tengo que estacionar mi vehículo más lejos arriesgándome a un robo que puedo hacer puedo llamar a la grúa pues no si no tiene usted si no está obstruyendo una cochera no hay motivo para llamar a una grúa lo que yo se haría sería reportarlo a seguridad pública no sé si es de Roberto Fernández pero en cualquiera de las dos repórtelo y ellos normalmente ante un reporte de este tipo deberán de acudir a verificar que está el vehículo y cada veinticuatro horas hasta llegar a setenta y dos si el vehículo permanece aún ahí una grúa será la que se lo lleve si no hay ninguna explicación como usted lo manifiesta eso es lo conducente le sugiero que llame que llame a seguridad pública señor Ale buenas noches recuerde que hay un nueve once novecientos once o nueve uno uno como usted guste ahí le van a contestar y le canalizarán al lugar a donde corresponda para cualquier emergencia recuerden que ya está en funcionamiento el novecientos once dice hola señora Ale buenas noches oiga no sabe para cuándo pagan lo de los sesenta y cinco y más aquí en Ciudad Fernández a las personas que cobran en el cajero gracias y buenas noches no sé con exactitud mañana preguntaremos aunque el delegado nuestro querido amigo Alejandro Robledo nunca lo encontramos pero bueno vamos a preguntar normalmente es a medio mes esperemos que para medio mes de febrero que ya está por iniciar el día de mañana por cierto hoy es el último día del primer mes bueno vámonos acá por cierto en donde están que brincan es en Catastro en Río Verde porque dicen lo recaudado en Catastro ha superado las expectativas hoy termina el mes de enero y con ello el descuento del 15% en el pago del impuesto predial en entrevista con la directora de Catastro Municipal de Río Verde Olimpia Díaz Oviedo dijo que la recaudación ha sido favorable llevan un aproximado de 4 millones de pesos mismos que se aplican en obras y acciones en el municipio de Río Verde si se ha tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía de Río Verde y este ahorita aproximadamente pues una cantidad como de 4 millones lo que se ha recaudado este el día de hoy termina el 15% de descuento del mes de enero en 2017 pero continúan los descuentos hasta el mes de marzo para los que deben años anteriores pagando únicamente 2016 y 2017 a partir del mes de febrero se paga un 10% de descuento en el predial 2017 si estamos para pues checar todo lo que sea deuda de cada contribuyente aquí en nuestras oficinas de Catastro o Presidencia Municipal en Rastro Municipal y en Seguridad Pública así es pues es un apoyo para nuestro municipio y pues se refleja en obras para los reverdenses no ahorita no nos ha incrementado las tarifas son igual que el año pasado están pagando con el 15% 248 aproximadamente lo que es un predio normal en el contribuyente en apoyo a comunidades con alto grado de marginación y que se caracterizan por contar con gran cantidad de migrantes el gobierno del estado en una mezcla de esfuerzos y recursos busca destinar este año cerca de 50 millones de pesos en obras y acciones dentro del programa denominado 3x1 con el respaldo de con nacionales que radican en los estados unidos de américa el secretario de desarrollo social y regional alberto elías sánchez dio a conocer que el objetivo es atraer fondos y dependencias de gobierno federal como las secretarias de comunicaciones y transportes y del medio ambiente así como de recursos naturales en sus apartados de empleo temporal a fin de proporcionar el arraigo y el asentamiento de los con nacionales en sus localidades de origen dijo que el año pasado fue posible efectuar 25 proyectos en distintos municipios y este año se busca desarrollar un número similar con acciones como la pavimentación de caminos e infraestructura social como lo es la electrificación urbanización drenaje agua potable y servicios comunitarios elías sánchez detalló que en este programa donde para cada peso que el gobierno estatal canaliza para beneficiarios de las localidades comunidades y clubs de potosinos radicados en Estados Unidos destinan otro al igual que los ayuntamientos donde se asientan las obras y uno más gestionado ante el gobierno federal así mismo en coordinación de distintas dependencias estatales como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Social y Regional del Trabajo Desarrollo Económico así como el DIF se procura que cuenten con condiciones de vida propicias mire usted le llamaremos voces al desierto pues es la regidora de encuentro social Luz Selena Tenorio quien en cada sesión de Cabildo revira dice y dice y contradice y finalmente nadie le hace caso se votan los puntos por mayoría la dejan hablar sola no le digo que cosas en el mismo caso está la síndico Perla Susana ya que su hermano es el director del departamento de servicios municipales y de igual manera si hubiera aquí compañeros que tienen algún familiar directo hasta el cuarto grado de consenidad pues antes de tratar este punto ellos tendrían que retirarse que cosas no fueron los jóvenes del grupo Caballero Águila quienes pusieron unos percheros en el pasaje de comercio cercano a la presidencia ahí colocaron una manta y unos suéteres y decía si necesitas uno tómalo si quieres ayudar pon uno pues solo les duró el gusto un día porque les robaron los percheros no le digo a seguridad órales los apoyos que da el invernadero local si que sirven pues apenas llegan los tomatitos a las puertas de la presidencia municipal fernandense y la comunidad comienza a acercarse son gratis esto da muestra de que estos apoyos si son aprovechados que cosas vamos a los tomates y hoy fue el último día del descuento del 15% en el pago del impuesto predial en el municipio de Ciudad Fernández y como buenos mexicanos todo lo dejamos a la mera hora así se veía el pasillo esta mañana lleno de gente haciendo fila para cumplir con el ayuntamiento órales ciudadanos cumplidos más de 400 jóvenes recibieron su tarjeta prospera joven misma que les dará beneficios al comprar productos en negocios de Río Verde Ciudad Fernández y la misma capital potosina sin duda será un gran apoyo pues la mayoría de ellos son estudiantes y siempre hace falta una ayudadita a la economía que bien por ellos San Luis Potosí se ubica en el tercer lugar con mayor crecimiento en poder adquisitivo en el país de acuerdo al informe reciente del Coneval se entregaron constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria del INEA que logró en San Luis Potosí llegar a más de 84 mil personas que han concluido algún grado de estudios en el municipio de Matlapa se entregaron obras de rehabilitación de planteles escolares y uniformes para alumnos de 18 centros educativos así como apoyos del proyecto estratégico para la seguridad alimentaria en beneficio de 10 mil 832 habitantes de 11 municipios de la Huasteca Potosina El gobernador del estado encabezó la ceremonia de la primera columna de la empresa Hidrotec México socia proveedora de BMW proyecto con inversión de más de mil millones de pesos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 31 de enero Una circulación anticiclónica provocará un incremento en las temperaturas despertinas en tanto que una circulación de baja presión sobre Baja California Sur favorecerá el ingreso de humedad hacia los estados del occidente de México Por otra parte se espera evento de norte con rachas de vientos superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec Finalmente se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Durango Zacatecas Nayarit Jalisco Aguascalientes Veracruz y Quintana Roo Muchísimas gracias por continuar con nosotros con su noticiero edición 21 y presento a ustedes dice señora Alejandra nada más para pedir un poco más de vigilancia aquí en la huerta sobre el tramo de Jiménez y Bugambilia ya que mi esposa sufrió un intento de robo hace un rato en la huerta sobre el tramo de Jiménez y Bugambilia pues ojalá seguridad pública se aboque a este lugar y mire estas son de las notas que de verdad da gusto compartirle es precisamente el gobierno municipal de Ciudad Fernández quien está haciendo las gestiones necesarias para hacer un cambio radical en la quema de ladrillos en el refugio se trabó se trabó bueno vámonos antes de ir a esa nota le vuelvo a recordar a ustedes por parte de la dirección de turismo y cultura de la capital potosina nos hacen llegar algunos pases para que usted pueda visitar y conocer una exposición la exposición de Tutankamón el último faraón estas exposiciones que tiene inclusive piezas originales que ha visitado perdón ciudades ciudades y países muy importantes como París como Nueva York que ahora está en San Luis Potosí tiene aproximadamente dos meses esta exposición y culmina su estancia el próximo fin de semana si va a ir a la capital y desea boletos si van dos tres cuatro cinco personas llámenos al ochenta y siete uno veintiocho cincuenta y ocho con gusto le regalamos los pases que tienen un costo aproximado de ochenta pesos así que pues vale la pena que se dedique una hora aproximadamente esto está está en el palacio en el hermoso palacio municipal ahí en el centro de la capital potosina bueno vámonos ya está la nota en una visita realizada por el presidente municipal guillermo mendieta al barrio primero de elegido el refugio tuvo la oportunidad de dialogar con los ladrilleros en entrevista con el presidente municipal dijo que se están buscando recursos federales para ayudar a las personas que se dedican a la fabricación de ladrillo así es bueno el día de hoy venimos a hacer un recorrido primero que nada al barrio primero en la rehabilitación de alguna de las calles el emparejado también estamos haciendo un recorrido para ver la viabilidad de algunas pavimentaciones aquí mismo en el barrio primero para programarlas en el programa de obra dos mil diecisiete y pues aprovechando saludar a nuestros amigos ladrilleros que por aquí la mayor parte están aquí en el barrio primero y vamos a agendar una reunión con ellos para buscarles el apoyo necesario para lo que es este tema de los ladrillos y pues bueno vamos a traerles por ahí unos apoyos de manera directa a ellos y en conjunto con la doctora Fabiola Guerrero Vilar nos hemos puesto de acuerdo para hacer una reunión con ellos buscarle expectativas de mejora hacia ellos el día de hoy encontramos aquí uno de nuestros compañeros ladrilleros con un invento propio para mejorar pues lo que es la mezcla de la materia prima evitar enfermedades y muchas de las cosas que pues son invento de ellos y es el ingenio mexicano pero para ellos es una manera de vida una manera de trabajo y de generar economía entonces el día de hoy es una satisfacción venir caminar platicar con ellos pero como gobierno vamos a buscarle la manera de apoyarlos a todos ellos vamos a una reunión directa con todos pues para mejorar su situación de trabajo y a ver en qué más les podemos ayudar este día se cumplió el plazo para liquidar el adeudo con el señor Ramón Cervantes hoy 30 de enero se cumple el plazo para pagarle la deuda a Ramón Cervantes un aproximado de 5 millones de pesos en entrevista con el tesorero municipal Horacio Valdera Sábalos dijo que se le pagará con recursos del fondo metropolitano que ya está en las arcas de gobierno del estado desde allá será el pago metropolitano precisamente para lo que es el tema de la apertura del ferrocarrilero aquí bueno aquí el asunto es que nosotros como municipio pagamos la parte en su momento que se convenió y que se acordó con el señor Ramón Cervantes si bien es cierto el día de hoy 31 de enero este es el el plazo que en el convenio hay pero este este recurso no nos llega al municipio llega directamente al gobierno del estado y tengo entendido que el gobierno del estado ya está en contacto con el señor Cervantes para llevar a cabo los trámites hemos estado apoyando en esa parte nosotros como ayuntamiento hemos estado ayudando en cuanto a la al generar la escritura que tiene que generar ese nombre del municipio de Río Verde este lo que es de Río Verde este y bueno en esa parte ya se le envió el proyecto de la escritura como se le llama a los notarios públicos a Sedugó al señor Stevens al Leopoldo Stevens y creo que por ahí bueno estamos en espera nada más de que ellos estén en contacto con este señor Cervantes para llevar a cabo lo que es el trámite del pago creo que hay las condiciones muy buenas con el señor hemos tenido pláticas al respecto ¿por qué? porque sabemos que los recursos han estado un poco atrasados no nada más metropolitano en todos los ámbitos no echamos la culpa a nadie simplemente creemos que es la situación económica del país y que bueno estamos en espera y sobre todo con la confianza de que nuestro gobernador del estado doctor Carreras nos va a cumplir esa parte a los rioverdenses no al municipio no a la institución y orquesta a los rioverdenses a quien tenemos que estar beneficiados son los que estamos más agradecidos por esta importante arteria que se aperturó para beneficios de no tanto los de gente de rioverdense Fernández el refugio y todas las áreas que ahí convergen en ese rumbo y que bueno es un beneficio pues colectivo y creemos que esta situación no generará ningún problema donde realmente estamos buscando que las fuerzas políticas representadas en el congreso del estado podamos llegar a una unidad a una unidad de criterios para sacar adelante las reformas que necesitamos ya homologar con el tema federal y más allá reformas que realmente le beneficien a los potosinos en esto vamos a encuadrarlo en nuestra agenda legislativa y yo comentaba con el presidente nacional que dentro de las prioridades que tenemos como diputados del PAN es sacar adelante el nuevo sistema anticorrupción que nos estamos quedándole a deber a los ciudadanos potosinos que tenemos que darle una verdadera autonomía no como fue planteada de inicio donde el ejecutivo es quien pondría y quitaría de la misma forma al fiscal general pues ahora si es una manera preventiva es necesario y si está al alcance de que los hospitales la suministren pues mucho mejor le hago y el cuidado en lo personal con estos cambios de clima o sea tener los debidos cuidados al arroparse un recuento de cuáles fueron todos los municipios que cumplieron insisto yo espero que hayan sido todos y a partir de ahí establecer un calendario ya está previsto en las normas las fechas límites o los plazos pero vamos a calendarizar en forma casuística todos y cada uno de los de las fases para que se lleve a cabo la auditoría entonces de tal forma que debemos estar muy pendientes comisión de vigilancia con auditoría superior del estado en cuanto a la fiscalización pormenorizada de las cuentas públicas y con motivo de celebrarse 100 años de la constitución política que nos rige actualmente a los mexicanos habrá un acto cívico en Río Verde el próximo domingo y con motivo de conmemorar 100 años de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en Río Verde se llevará a cabo un acto cívico en la explanada de la plaza principal donde participarán estudiantes de nivel medio superior habla el profesor Huberto Torres González titular de educación municipal efectivamente como señala la historia la constitución de 1917 es producto de la constitución de 1817 y más las leyes de reforma que se agregan ahí donde se se considera pues una república federal centralista federal y pues precisamente hoy 2017 en este 5 de febrero se cumplen 100 años de su promulgación ¿verdad? sabemos que fue donde se concretaron las leyes de reforma con la constitución anterior y esa de 1917 pues ya es la que nos rige a los mexicanos hasta la fecha según el acuerdo del comité de acción cívica pues van a participar escuelas preparatorias en este caso por ser domingo y que además ellos participan en muy poco en otros eventos ese día acompañados con la escuela de maestros con el MAPO y 5 preparatorias van a estar presentes a partir de las 9 de la mañana dijo además que en diversas ocasiones se les ha hecho la invitación a las universidades a que participen en este tipo de actos y se muestran apáticos a estas invitaciones si lo que pasa es que nosotros consideramos que el mensaje el mensaje de la constitución es un poquito de mayor conocimiento y los jóvenes este vendrían con mayor atención y entenderían mejor además giramos las invitaciones a la a la universidad justo sierra a la universidad autónoma pero pues no 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 nos han querido acompañar a ningún evento no participan en los eventos cívicos y mire más más de 8 millones de pesos es lo que se ha invertido en obra educativa esto en Ciudad Fernández en rueda de prensa el presidente municipal Guillermo Medieta acompañado de la directora de educación el coordinador de desarrollo social y el director de obras públicas dijo que se han invertido más de 8 millones de pesos en obras educativas en el 2016 ahorita el recurso extraordinario 2016 vamos a empezar de obras son un total de 4 millones 732 mil 804.97 pesos y eso va a estar distribuido en diferentes obras por ejemplo en el ejido Los Llanitos en el jardín de niños Mercedes Vargas Agundis vamos a construir un aula didáctica por un monto de de 382 mil 223 pesos en la colonia 20 de noviembre en la primaria Vicente Guerrero vamos a hacer la rehabilitación general del plantel con una inversión de 400 mil pesos en el barrio de Guadalupe en la primaria Venustiano Carranza es la construcción de sanitarios con una inversión de 409 mil pesos ajá es primaria es Venustiano Carranza en el barrio de Guadalupe 409 mil pesos 572.24 en el refugio en el barrio primero la escuela Jaime en Uno es la rehabilitación general del plantel con 400 mil pesos en el refugio en el barrio segundo la escuela Emiliano Zapata la construcción de una aula didáctica con inversión de 354 mil 706.30 pesos en la construcción del aula más 50 mil pesos en lo que es mobiliario y todo lo que requiera el aula didáctica dando un total de 404 mil 706.30 pesos en el refugio en la secundaria técnica número 2 la construcción de un techado con una inversión de 630 mil pesos en la primaria general Zenón Fernández vamos a hacer la rehabilitación general del plantel con una inversión de 400 mil pesos en Atotonilco la telesecundaria Francisco González Bocanegra una aula didáctica con 356 mil 795.68 pesos de la construcción del aula más 58 mil pesos para todo lo que es el mobiliario dando un total de 414 mil 795.68 pesos también en Llanitos ahí nos hicieron una petición en la escuela Bilisario Domínguez sobre mobiliario escolar un lote de mobiliario que se le va a invertir 50 mil pesos ahí había niños que estaban sentados en el suelo otros llevaban sus sillitas y pues bueno con esto vamos a abatir ese problema son 50 mil pesos para mobiliario en la reforma en la primaria 18 de noviembre se construirá un techado con la cantidad de 630 mil pesos y en el altillo en la primaria profesor Juan Miranda Oresti vamos a hacer una primera etapa de la construcción de la barda perimetral con una cantidad de 611 mil 504 pesos punto 33 centavos Bueno vámonos dice señora Alejandra disculpe irán a ver de nuevo tarjetas de las que dieron el sábado para los jóvenes o no más fue el único día pues solamente nos dijeron que era un único día quizá van a realizar otra campaña pero con muchísimo gusto en cuanto sepamos les avisamos señora hace 15 días fui al mercado de Ciudad Fernández y los baños se encontrarán muy sucios ahora vuelvo a ir ya que vengo de fueras y se encuentran igual bueno pues ojo si nuestros amigos del mercado municipal de Ciudad Fernández quieren levantar sus ventas hay que tener cuidado también con los sanitarios en donde se encuentra ubicado el asilo de ancianos de Ciudad Fernández usted sabe si reciben donaciones de ropa sí si reciben donaciones está no no se la calle Gabriel porque el asilo de ancianos está un asilo pero más bien les están dando de comer como un en una estancia de día que será lo del asilo de San Antonio de las Higueras que aún no lo concluyen pero está otro asilo en calle que es calle Moctezuma como una cuadra antes es de Platanares entre entre Martínez y Mineros no es entre entre Martínez y Mineros bueno le conseguimos le conseguimos bien el dato y si no en el DIF municipal de Ciudad Fernández le aseguro que la señora Alicia habrá de canalizar adecuadamente lo que usted lo que usted le lleve así que pues bueno tenganle la confianza dice quiero reportar a un vecino del jabalí que podó sus árboles pero no recoge su basura se estorbo con toda su leña ahí estacionada los carros pasan muy cerca del otro lado de la calle y nada más pase un carro a la vez hagan algo por favor que hay mucho tráfico bueno señor comisariado señor juez ojalá alguien ponga orden ahí bueno acá en Río Verde comentan que durante el 2016 afortunadamente los ingresos que se obtuvieron fueron mayores a lo que tenían presupuestado la cuenta pública o estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 los cuales registraron un incremento de los ingresos previamente presupuestados fueron aprobados en la sesión ordinaria de cabildo efectuada este lunes por la noche en la reunión que fue presidida por el alcalde José Ramón Torres García se aprobó previamente el punto relativo a la modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del año en mención lo anterior derivado en que dicho periodo se obtuvo un incremento en el orden del 20% en relación a lo que inicialmente se había presupuestado en relación a los ingresos los cuales aumentaron de 244 a 293 millones de pesos sobre el mismo análisis de modificación el tesorero municipal Horacio Valdera Sábalos explicó que durante el año pasado ya no se contó con los recursos del programa subsidio de seguridad para los municipios ni se recibió todo el que se contempla como parte del ramo 20 sin embargo se tuvo un incremento considerable en el ramo 28 en lo que respecta a la recaudación por pago de contribuciones de la población teniéndose solamente una disminución en el departamento del registro civil pero esto derivado del modo del gobierno del estado que ofrece también este servicio en la entrada al edificio de la presidencia municipal de Riverde finalmente y después de 20 minutos de sesión el punto fue aprobado por mayoría bueno y es también el ayuntamiento de Ciudad Fernández quien en conjunto con el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde estarán trabajando para el cuidado del medio ambiente Luis Antonio Torres Amarrón director de ecología habló sobre el convenio que se hiciera entre el ayuntamiento y el Tecnológico Superior de Río Verde con el fin de cuidar el medio ambiente así es principalmente por iniciativa de lo que es el Tecnológico Superior y en prácticas principalmente con el colegio Alfaro por ahí ellos tienen lo que es la iniciativa de un proyecto principalmente de hacer lo que es un composteo en este caso abono principalmente es la reutilización de todo lo que es materia verde materia vegetal verde que bueno realmente los que son las plazas jardines en este caso los ayuntamientos pues hacen lo que son podas cortes y todo este material pues bueno ellos principalmente lo quieren recibir para hacer lo que es un proceso de abono principalmente así es pues mira realmente lo que es el convenio que se firmó el 26 de enero día de la educación ambiental que se firmó lo que es el Tecnológico realmente con la presencia del director y este nuestro presidente municipal el licenciado Guillermo Mendieta Méndez este el convenio conlleva a que ellos recibirán aparte lo que es toda materia vegetal todos estos residuos que se cortan en lo que son las plazas en los jardines que se cortan en lo que son en domicilios también públicos al igual lo que son todas las áreas deportivas donde se hacen lo que son estos cortes de poda principalmente que obviamente lo hace de servicios municipales pues bueno se les va a llevar lo que es el Tecnológico para que ellos a cabo lleven lo que es este proceso y pues bueno el objetivo principalmente es recibir completamente todo lo que es materia vegetal todo lo que es materia verde y posteriormente pues bueno convertirla con un proceso que ellos lo tienen bien identificado más o menos este a unas semanas para que posiblemente pues bueno se dé y tenga un término final y pues bueno el convenio marcaba que por ahí lo que es abono principalmente que salía de esta materia vegetal pues será puesto también lo que son las plazas y jardines para que bueno tengan un envejecimiento y también sean nutrientes para lo que son nuestras plantas dice hola buenas noches solo para decirles que sobre la denuncia que hicieron sobre la obra que se realiza sobre calle ébano con insurgentes aún está sin relajarse o sin arreglarse no sé y en la hora y entrada a las escuelas está muy complicado pues las personas que caminan sobre la banqueta se tienen que bajar y por los carros es muy peligroso ya tiene mucho tiempo a quien se debe de acudir bueno pues a la presidencia municipal de Río Verde precisamente a obras públicas que es quien tendrá que decir para qué fecha o poner un orden en este lugar gracias muchísimas gracias por su confianza los teléfonos están en pantalla 87-128-58 para mensajes de texto para llamadas de voz perdone usted y para mensajes de texto 487-58 121-0583 como siempre muchas gracias por su confianza dice deberían de estar un día más los de la tarjeta para jóvenes en un horario en los que puedan ir los muchachos que trabajan ya que hay muchos que por tal motivo no pudieron asistir bueno pues ahí está el mensaje para la gente de para nuestro amigo Uriel Uriel verdad fue el que llevó estas tarjetas bueno pues ahí le hablan Uriel Juárez hay que llevar de nuevo estas tarjetas o al menos una un día más de inscripciones y le repito lo que dicen con un horario más adecuado para que puedan acudir vámonos a Río Verde y ha habido buena buena respuesta para el encuartelamiento para obtener la cartilla militar más de 100 jóvenes acudieron a cuartelar su cartilla del servicio militar para que proceda a la liberación a fines de este año mencionó el titular de reclutamiento municipal Roberto Hernández González quien dijo por la respuesta de los jóvenes pedirán una prórroga bueno enero ya se terminó la encuartelamiento de las cartillas bueno sábados y domingos del mes de enero de 8 a 1 a 1 y media 2 de la tarde de acuerdo al ejército de la Sedena hubo muy buena respuesta por fuera fuerza este pero si se logró que fueran la mayoría de los jóvenes a entregar su cartilla todavía quedaron pendientes ayer todavía ayer vinieron como unos 20 que quieren encuartelar su cartilla pero pues ya se terminó la inscripción voy a ir mañana si no nos presta vida mañana 1 de febrero a la 12 zona militar a ver si van a ampliar el plazo si lo van a ampliar el plazo sería el 4 y 5 y 11 y 12 de febrero pero lo estaré informando yo el jueves si Dios quiere en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el artículo 5 de 31 de la constitución política nos dice que todo todo individuo nacido en México en el país de nuestro país debe contar con ese documento muy importante últimamente lo están necesitando para ir a Estados Unidos contratados para entrar a Cedesol a trabajar otra salubridad entrar a presidencia municipal pero no se lo están pidiendo ahorita pero todas las dependencias tienen que tener su cartilla de servicios mexicanos estar de acuerdo todos nos basamos de acuerdo en la ley de servicios internacional ley y reglamento y este la inscripción ahorita va muy buena más de lujo digamos de la fecha 108 en 15 días ha habido bastante respuesta y todos los días están viniendo los jóvenes 7 o 8 cartillas en el que tenemos y reportan de gobierno del estado el gran avance que tiene la obra de modernización de la avenida la importante avenida venustiano carranza de la capital potosina la reurbanización que se lleva a cabo en el paseo carranza va de acuerdo al programa de la obra aseguró el secretario de desarrollo urbano vivienda y obra pública leopoldo steven samaro quien indicó que se trabaja para cumplir en los tiempos estimados con las obras a fin de evitar en lo posible afectaciones tanto a comerciantes como a peatones que diariamente transitan por esta zona de la capital potosina el funcionario indicó que diariamente se registra el trabajo realizado en la zona a través de reportes y supervisiones que hacen el propio personal de la dependencia estatal para observar los avances que presenta esta obra sobre las acciones que se están realizando en el tramo que va de las calles suresti a tomasa stevens indicó que la empresa encargada de esta obra está enfocada en realizar la instalación de las líneas de drenaje en un trabajo que dijo es muy necesario debido a la antigüedad de algunos de los edificios ubicados en la zona y de las instalaciones a esto comentó se suman las labores de energía eléctrica por parte de la comisión federal de electricidad así como las diferentes líneas telefónicas que ahora serán instaladas de manera subterránea con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la avenida Carranza gracias por continuar con nosotros y muchísimas gracias sobre todo por su confianza dice buenas noches ojalá y por este medio le hagan caso a la escuela Lucio Blanco en donde no hay ni seguridad para los niños no acaban la obra que se está haciendo en la calle Escontría en el refugio ya hubieron dos accidentes con dos niños es a la escuela que nunca le hacen caso bueno pues ojalá que la directora de comunicación social pues nos esté viendo o alguien le pase el mensaje y tome nota eh buenas noches señora Alejandra quisiera saber cuando cuando el agua saldrá limpia en Ciudad Fernández ya que desde el día sábado el agua sale con mucha arena vamos a preguntar y con gusto le tenemos la respuesta para el día de mañana gracias por su confianza y fíjense que fue este fin de semana en que el grupo de acción juvenil llevaron a cabo una reunión de capacitación con el objetivo de impulsar a los jóvenes en la participación política y de esta manera seguir promoviendo un mejor estado y un mejor país la dirigencia estatal de acción juvenil llevó a cabo un curso taller de capacitación en el cual se impartieron los temas de identidad gobierno humanista y líderes juveniles tres invitando a la vez a las actividades que habrán de efectuarse en el transcurso del mes entrante con motivo del 30 aniversario de acción juvenil en dicho taller se contó con la presencia de Fabiola Rodríguez secretaria general del comité estatal de acción juvenil así como del capacitador nacional Mike Peñaflor además del presidente del comité directivo municipal del PAN en Ciudad Fernández Eleuterio García Ramos durante el evento se mencionó que la intención de este programa de capacitación era el de impulsar a los jóvenes a la participación política así como ingresar al partido acción nacional por ser esta la mejor opción escuche usted hola mucho gusto a todos mi nombre es Fabiola Rodríguez yo actualmente soy secretaria estatal de acción juvenil y el día de hoy tuvimos una jornada de capacitación en el municipio de Ciudad Fernández por ahí contamos con la presencia del capacitador nacional Mike Peñaflor y pues bueno se impartieron tres cursos denominados identidad gobierno humanista líderes juveniles tres el objetivo es impulsar a los jóvenes a la participación en la política y obviamente que se integran al partido acción nacional desde luego se está haciendo totalmente la invitación este tipo de cursos pues bueno son para miembros tanto que ya están activos en el PAN como para simpatizantes hacemos una invitación en general a todos los jóvenes de aquí de la zona media que se unan a las actividades de acción nacional y de hecho para mencionarles en conmemoración del 30 aniversario de acción juvenil el día 19 de febrero vamos a tener una carrera atlética en la ciudad de San Luis Potosí sin embargo también vamos a tener una actividad el día 26 de febrero aquí en el municipio de Río Verde va a ser una rodada en la cual pues bueno esperamos contar con la presencia de todos ustedes va a ser un evento totalmente gratuito y es para convivir entre todos los jóvenes de aquí de la zona media gracias por continuar con nosotros y dice señora buenas noches disculpe ¿sabe cuál es la fecha de becas en Ciudad Fernández para el nivel superior? no nos han dicho creemos que será hasta el próximo las entregan por bimestre entregaron en diciembre será en febrero así que en cuanto tengamos la fecha con mucho gusto le informamos a usted y mire es el director de cultura de Ciudad Fernández quien inaugurará quien están montando una exposición fotográfica de Ciudad Fernández Antiguo Omar Morales Sánchez director de cultura municipal de Ciudad Fernández dijo que los domingos culturales continúan llevándose a cabo en la plaza principal estuvimos por ahí celebrando un aniversario de Dimas este compositor zapoteco de Oaxaca y orgullosamente mexicano el compositor de Danzón Heredas y de otras piezas musicales y hicimos un homenaje al Danzón y a través de la enseñanza y el apoyo del maestro Tomás Montoya maestro de bailes finos de salón y por supuesto a la asistencia de ballet como el ballet infantil Topilsin el ballet de Media Luna y otras agrupaciones de fanáticos del Danzón y del baile fino estuvieron presentes en la plaza y el público en general disfrutó y gozó de lo que es una clase de improvisación de ese tipo de baile dijo que continúan apoyando con eventos artísticos dentro de las fiestas patronales terminó hablando de una exposición de fotografías antiguas que se estarán presentando en el teatro Villas de Santa Elena tenemos el mismo jueves a las 10 de la mañana y queremos invitar a todo el público en general a una exposición de fotografías de un ciudad Fernández Antiguo esta actividad la estamos realizando en coordinación con el archivo histórico que está a cargo de la dirección del maestro Manuel Cruz Zamora y bueno estará esta exposición abierta al público en general en horarios de oficinas aquí en el lobby del teatro Villa de Santa Elena y por supuesto cordialmente invitados a participar en todos estos eventos que bueno se titulan homenajes en lo que es enero y febrero todas las actividades culturales estamos reconociendo los talentos mexicanos fíjense que nos llega nos llega información de último minuto acerca de que el día de hoy a las 15.30 horas arribaron a poblado del Huizache los cuatro tambores de coque con exceso de dimensiones quedando estacionados y debidamente abanderados en el kilómetro 107 de la carretera San Luis Potosí Matehuala mismo tramo efectuándose cierres a la circulación en los kilómetros 58 de la carretera 791 por personal de policía federal reabriéndose la circulación de manera normal a todo tipo de vehículos reanudando su marcha hasta el día de mañana las 6 horas con dirección hacia San Luis Potosí en contraflujo hasta llegar al entronque de cerritos le repito si usted va a viajar mañana ya sea en dirección a Matehuala o a San Luis Potosí tenga paciencia porque están estos tanques de coque de grandes dimensiones que obstruyen una de las vialidades y estarán un poco complicadas las maniobras así que les sugerimos o que viajen más tarde o que viajen por la carretera libre a San Luis Potosí bueno vámonos vámonos con la el fin de semana anterior se llevó a cabo una gran reunión de jóvenes 85 85 adolescentes de Ciudad Fernández participaron precisamente en la jornada juvenil misionera alrededor de 85 jóvenes fernandenses de la iglesia católica participaron en la jornada misionera que se llevó a cabo en San Luis Potosí así lo dijo el párroco Francisco Correa Galván en estos días pasados en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí fue la sede del encuentro nacional de los niños y los adolescentes misioneros que lo llevaron a cabo durante tres días en el domo de la feria en la capital en San Luis Potosí con una participación aproximada más o menos nos han comentado de unos 8 mil niños y adolescentes misioneros que trabajan en las parroquias como como misioneros laicos en las parroquias de todo el país y fue una bonita experiencia acompañados por adultos y sacerdotes pues se les habló acerca de este carisma este perfil de la iglesia misionera que hoy el Papa Francisco quiere que nosotros impulsemos con fuerza en las parroquias si de aquí de Ciudad Fernández de la parroquia Dulce Nombre de Jesús asistieron 85 niños y adolescentes misioneros quiero recalcar que son niños y adolescentes que ya han estado durante todo un año participando en las misiones de los tiempos litúrgicos fuertes que hacemos en las comunidades como el tiempo de cuaresma de semana santa adviento navidad o verano ellos han estado ya participando en estos eventos misioneros en nuestra parroquia dijo que estas experiencias ayudan a los jóvenes a buscar su verdadera vocación en la vida pueden salir futuros sacerdotes o religiosas es la intención también fomentar la vocación desde los acólitos desde los monaguillos que ayudan en el altar en los niños misioneros y en los adolescentes hoy en este año precisamente el señor arzobispo una de las líneas de trabajo que nos ha pedido que intensifiquemos en la parroquia es la promoción vocacional y es a través de estos grupos y a través de estas experiencias de donde Dios se vale para ir inculcando el llamado a los adolescentes a los niños a los jóvenes León Martínez Rivera director de desarrollo rural en Ciudad Fernández dijo que las heladas tempranas de esta temporada ayudan a terminar con la plaga pues bien el día de hoy en las primeras horas de luz digamos entre 6 y 7 de la mañana bajó la temperatura hasta menos no perdón a 3 grados en las partes más pegadas hacia el llano de Río Verde bajó un poquito más la temperatura en donde quiso helar poco pero no fue considerable ya que las plantas no fueron afectadas hicimos por ahí también un recorrido que se han presentado ya algunas heladas pero más que afectar benefician al campo todas las bajas temperaturas vienen a favorecer a la agricultura siempre y cuando caigan en tiempos de que no hay plantaciones debido a que con ello los hospederos de las plagas merman y bajan muchas plagas ya en tiempos de cultivo ya no hay mucha incidencia de plagas debido a las bajas temperaturas en este momento se tiene cultivada sandía efectivamente ahorita hay mucha ya mucha plantación de sandía una sandía temprana que la siembran a los primeros días de enero los mediados días de enero y ahorita ya está en desarrollo esto se hace con la finalidad de buscar buenos precios en el mercado que sea la primera que salga pues ahorita las zonas más afectadas son las que están más pegadas hacia el llano que es donde pega un poquito más el frío donde hay más está más a la intemperie que es donde afecta un poquito tomada a baja temperatura pues allá también sí afecta un poquito la temperatura pero no a los cultivos ya que ahorita a la fecha todavía no hay no hay siembras bueno en Azotorilco tenemos una área como de 50 hectáreas de riego pero todavía ellos buscan sembrar hasta los meses de marzo bueno por hoy ha sido todo muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga buenas noches que descanse que sueñe con los angelitos hasta mañana si Dios quiere y usted también gracias